El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. LUNES 7 DE JUNIO Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que residen en toda Acaya, Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firme en motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved que bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved que bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved que bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved que bueno es el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, dejemos que sea el Espíritu. Espíritu de Dios el que sople un aliento nuevo en nuestra vida y nos revele, le revele a tu corazón y al mío el mensaje que el Señor te quiere transmitir en esta palabra. En un momento, en este lunes, cierra tus ojos y abre tu corazón y comienza esta semana consagrándola a Jesucristo, pidiéndole a Él que te haga sensible a su voz, que te haga sensible a su llamado, que te permita entender en esta palabra qué es lo que Él te quiere decir, cómo Él quiere hablarte de una manera nueva y personal a tu corazón. Espíritu de Dios, te entregamos esta nueva semana, para que sea una semana llena de bendiciones, donde cada día los hermanos y yo crezcamos en gracia, en santidad y en amor hacia ti. Amén. Y qué alegría, qué alegría compartir con ustedes en este lunes este mensaje que viene a traernos hoy la palabra de Dios, que como todos los días, que como cada instante, que cada versículo, viene a llenarnos de alegría el corazón. Viene a llevarse hoy la palabra de Dios, el luto que hay en tu vida, porque tú y yo vivimos de tristeza en tristeza, de preocupación en preocupación. A ti y a mí nos afana mucho lo que va a pasar, a ti y a mí nos afana mucho la situación económica, a ti y a mí nos afana mucho la situación social. Y esta palabra viene en un momento propicio para tu vida y para mi vida, porque hoy nosotros vemos un mundo muy oscuro. Hoy tú y yo vemos el mañana sin esperanza, preocupados por los jóvenes, preocupados por nuestra vejez, preocupados por la pensión. Pero la palabra de Dios, hermanos, es siempre actual, es decir, siempre tiene algo nuevo que regalarnos, siempre tiene algo nuevo que decirnos. Por eso es muy importante que tú hoy abras el corazón y dejes que Jesús te hable en esta palabra. Y este evangelio de hoy es muy particular, porque viene a hablarnos acerca de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son palabras de consuelo que Dios le da a su pueblo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y mira la actitud de Jesús, hay un pueblo desesperado, hay un pueblo que tiene hambre de Dios, por eso la muchedumbre lo seguía. Porque la gente tiene hambre de Dios, nada diferente a lo que está pasando. Pero me agrada mucho la actitud de Jesucristo y lo menciona el texto bíblico. Dice, y Jesús se sentó, porque Jesús descansaba en las cosas del Padre. Hoy tú y yo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Hoy tú y yo, ¿cómo estamos viviendo estos momentos de tristeza, estos momentos de preocupación? ¿Cómo estamos afrontando la crisis económica y social que estamos viviendo? Pues mira a Jesucristo, que Él nos viene en una sola palabra a mostrar cómo debe ser la actitud del cristiano. Dice la palabra, y Jesús se sentó. No porque no le importe lo que está pasando, no porque a Él no le preocupe, no porque a Él no le mueva la condición humana, sino porque Él es capaz de en medio de una crisis, sentarse y abandonarse en la misericordia de Dios y empezar a gritarle al mundo que Jesús es la única salida. Hoy, hermanos, eso es lo que tú y yo como cristianos estamos llamados a hacer. Habiendo pasado esta Pascua, habiendo pasado este Pentecostés, ser capaces de sentarnos en medio de la crisis y decirle a nuestra familia, y decirle a nuestros seres queridos, Jesucristo es la única esperanza que tenemos. Jesucristo es lo único que nos va a salvar. Y comienza Jesús a dar versículos, a decir frases, a decir cosas, a hablar de la vida de cada uno de los que allí estaban. Porque eso qué quiere decir, hermanos, que Jesús conoce tu vida y mi vida. Por eso dice, bienaventurados los mansos, porque sabe que en el mundo hay personas de personalidad mansa. Bienaventurados los que lloran, porque sabe que hoy tú estás en un llanto profundo de tristeza. Estás viviendo una depresión. Bienaventurados los que tienen hambre, porque hay hambre en el mundo. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, o hambre y sed de justicia, porque no solo hay hambre física en el mundo, hay mucha hambre de justicia divina, de cambios, de transformaciones. Bienaventurados los que tienen misericordia, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurado tú y bienaventurado yo, que en este lunes estamos escuchando la voz de Dios. Y estas palabras de Jesús, este ser bienaventurados, es una alegría para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque como lo decía San Pablo en la carta a los corintios, en la primera lectura que acabaste de escuchar, los sufrimientos que rebosaban a los apóstoles, era para que fueran alegría de la comunidad cristiana. Los sufrimientos que tú vives hoy, los flagelos que vive la iglesia hoy, los flagelos que viven los sacerdotes hoy, son para la alegría del pueblo. Puede que sí sea muy duro seguir a Jesús, puede que sí no sea fácil el panorama, pero es necesario que tú y yo pasemos por la prueba para que el mundo se pueda alegrar de ver que los cristianos pueden construir un mundo diferente, para que tú y yo sufriendo muchas personas puedan ver a Jesucristo y puedan reconocerlo, que en medio del dolor en la tierra hay un Dios que tiene mucho poder y que puede cambiar las vidas. Por eso San Pablo se alegra y dice que si les toca luchar es para aliento de los hermanos. Por eso si a ti y a mí nos toca luchar es para bendición de tu familia, es para bendición de tus seres queridos y Dios ya te ha dado consuelo. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, bienaventurado el Papa, bienaventurados los catequistas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados todos los que hoy estamos escuchando, esta palabra, porque sabemos que si esta es una semana difícil, pues difícil la viviremos de la mano de Dios y si es una semana de alegría, de la mano de Dios la vamos a vivir llenos de alegría, porque hay esperanza en un Dios que todo lo puede, en un Dios que te ama y me ama. Demos gracias a Dios por esta semana y vamos a vivirla con alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!